y por estar interesados en oferta regional. Gracias a los más de 125 empresarios que confieren Manifest World y Guatemala como el lugar para hacer negocios, esperamos superar sus expectativas. Claro que todo esto no sería posible sin la confianza y el apoyo de entidades y empresas que creen que la exportación es el camino para sacar adelante a un país. Es por ello que agradezco a USAID que a través del proyecto Creando Oportunidades Económicas de SEO apoyó a 16 empresas que generan negocios en diversas partes del país especialmente en el interior y que busquen internacionalizarse. También reitero el agradecimiento al proyecto Centroamérica Exporta financiado por la Unión Europea porque 24 pymes de toda la región centroamericana tendrán la oportunidad de hacer negocios internacionales y crear estos apoyos. Asimismo hago extensivo el agradecimiento a nuestros patrocinadores LTE, patrocinador diamante de la feria BAC Credomatic, Consolidados 807, Grupo Tical Kacer Compresores y Grupo Escena. Quiero agradecer la promoción comercial de Agex por Ingrid Ruth, especialmente a Paola, Rodrigo, Beatriz y su equipo que les han dedicado salas de color y lágrimas en desarrollo de esta novena edición donde les propusimos retos de cambio. A Agex por tal sector de manufacturas Aida y su equipo. Gracias también por el apoyo y la confianza. Finalmente, gracias a los integrantes del Comité Organizador por más de un año de trabajo fuerte, dando ideas, tiempo, entusiasmo sobre todo fe que en Guatemala y su sector de manufacturas se merecía una edición de Manifesto que supera expectativas. Céline Tenenbaum, Alejandro Toledo, César Betorazzi, Carlos Borges y Rodrigo López. Muchas gracias por todo. Que estos días sean para Guatemala, las exportaciones y sus empresarios, días de esperanza, optimismo y un futuro promisorio con negocios y generación de empleo. Muchas gracias. Gracias.